Entonces, también digamos el crecimiento en su momento de Isi, la sensación del bloque 18, cuarto contacto, Gerson Stewart claramente, y de cierta forma, ¿cómo ve la actualidad del género urbano en Cali? Porque listo, estamos viendo que sale gente de Medallos, sale gente de otras ciudades, hasta de la costa, pero ¿qué está pasando con Cali, papi? Es triste, ¿sabes? Es muy triste ver cómo la ciudad en vez de crecer artísticamente cada vez desciende más. O sea, estábamos en un momento muy bonito cuando LM Black sonaba muy fuerte, cuando sonaban Johnny Arisami, que en esa época se llamaban Colombian Power, bueno, diferentes artistas caleños que estaban dejando en el top más alto el género caleño. O sea, si ustedes se ponen a indagar un poquito, se dan cuenta que los primeros artistas colombianos que grabaron con Boricuas fueron caleños, que grabaron con la gente de Pina Records, ¿me entiendes? Entonces, dentro de tantas cosas y tantos procesos que ha vivido la música, empezó a convertirse en un negocio el cual no entendimos en Cali, el cual entendió muy bien Medellín, pero que nosotros en Cali no entendimos. O no sé si Medellín lo entendió o lo creó, pero en Cali no lo entendimos, entonces cada día íbamos descendiendo más, descendiendo más. Hubo un momento donde el reggaetón caleño sonaba en todas las calles de Cali, pero en el momento en que las emisoras como que cierran ese espacio para los artistas de aquí de nuestra ciudad, empieza a descender y a decaer el reggaetón de la ciudad. Y hasta el momento está volviéndose a parar, he visto muchos artistas de la vieja escuela retomando su música, pero no está nada fácil, es un poco complicada la situación artística aquí en Cali. Nos creemos que cada día están creciendo, como te digo, crecen más en medalla y demás. Ahora, la última pérdida, digamos, fuerte que tuvimos, de cierta forma en el género, fue con DJ Piru, que le producía a Junior Jane. Y claramente, toda la gente del Pacífico que estaba volviendo a sonar, no son de acá, o sea, sabroso. La parte de la salsa choque, en su momento el choque, o sea, muy chévere, pero genera incertidumbre, ¿me entiendes? Yo ahorita me encuentro en Bogotá, todo ese rollo, y genera como que, ¿qué pasó con Cali? ¿Qué pasó con Cali? Porque es que nos rumbiábamos, las rumbitas sabrosas, ¿me entiendes? Sí, sí, te entiendo, Is. ¿Sabes qué pasa? Que Cali se volvió una ciudad sin identidad. Cali es una ciudad sin identidad musical. ¿Por qué? Porque en Cali, como es la ciudad más cercana de las grandes ciudades del país, es como la ciudad más cercana al Pacífico colombiano, entonces vienen muchos ritmos del Pacífico, que eso nos hace sonar diferente, nos hace sonar con más sabor, porque siento que el Cali no tiene mucho sabor a la hora de hacer música. Pero siento que esa mezcla de tantas cosas hizo que al final Cali no tuviera una identidad musical, entonces Cali no tiene una identidad porque el choque es de Buenaventura, el choque no es de acá, ¿cierto? La salsa choque es de Tumaco, no es de acá, la salsa normal o la salsa como le llaman es de Puerto Rico, no es de acá, entonces, ¿qué tenemos los caleños? Si nos ponemos a pensar, no tenemos un género propio, no existe un género propio, entonces, el reggaetonero Paisa adaptó el reggaeton a lo que ellos son, a su estilo, a su flow, ellos no son buenos rapeando, por lo menos he visto muchos que no son buenos rapeando, entonces, ¿qué pasa? Suavizaron el reggaeton, lo volvieron más romántico, no les tocaba rapear, mientras que al caleño, para nosotros fue un desarmarnos, porque los caleños lo que hacemos es rapear, eso es lo que hace Kevin Roldán lo volvió grande por su forma de rapear, ya después empezó a cantar y ahí fue donde su crítico se fue a palpitar su carrera, pero siento que es eso, nuestra falta de identidad artística y musical, lo que no permitió que Cali creciera más que lo que podía haber crecido.